Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Vector, un videojuego desarrollado por Neki que ha salido recientemente en Steam. Se trata de un videojuego desarrollado para dispositivos táctiles, ya salió hace tiempo en iPad y iPhone, y también hay una versión gratuita que puede jugarse en Facebook. En esta versión gratuita es como todos estos juegos de dispositivos táctiles de iPhone y de Facebook en que hay microtransacciones y demás, pero por suerte en este juego todo está incluido en esta versión de Steam, todo está incluido dentro del propio juego. El juego ha salido a la venta por 5,99€ si no me equivoco y vamos a echarle un vistazo sin más. Os enseñaré estos apartados o el apartado de la tienda quizá más tarde, pero por ahora vamos a jugar. Hay tres ubicaciones en las que podemos jugar y vamos a jugar en esta porque es la única que tengo. Por desgracia no soy lo suficientemente bueno para jugar en la siguiente. Así que, bueno, como veis hay varios niveles, todo se ve que viene del modo de control de los dispositivos táctiles, ya sabéis, desplazarse por la pantalla y demás. E incluso tenemos el tema de las tres estrellas en cada nivel, poder conseguir una, dos o tres estrellas. Vamos a comenzar a jugar, ¿vale? Simplemente veamos en qué consiste el juego. Bueno, aparecen estas maniobras, enseguida veréis qué tipo de juego es, pero por ahora fijaos que aparecen estas maniobras, con una traducción un poco, digamos, cutre, un poco cutroncia, para completar las pistasos niveles. Precisa estas maniobras para completar las pistasos niveles. En fin, yo tampoco sé lo que es un pistazo. Pero básicamente se trata de que aquí aparecen al principio de cada nivel algunas maniobras que podemos hacer y que por las que hay que pagar. En este juego, en esta versión, pagamos con dinero que encontramos en el juego para comprarlas. Pero intuyo que en la versión gratuita tendremos que jugar o tendremos que pagar con micropagos. Si os digo la verdad, no he jugado a la versión gratuita. Pero en fin, vamos a comenzar. Vamos a jugar. Y enseguida veis que se trata de un juego de correr, un runner. Ya sabéis, como BitTrip Runner y demás, en el que tenemos que manejar a este fugitivo que escapa de un agente o algo así. Todo basado en hechos reales, supongo. Y bien, tenemos que recoger mientras avanzamos esa especie de cubos para conseguir puntos que nos ayudarán a conseguir las tres estrellas y las monedas que nos ayudarán a ir comprando o desbloqueando cosas como esos movimientos que os enseñé o algunas otras cosas que aparecen en la tienda que os enseñaré más tarde. Cuando nos cruzamos con un cuadrado o con una maniobra dibujada como ese de ahí, es el momento de realizar una maniobra. Es el momento en que tenemos que hacer una de esas maniobras que tenemos que comprar que nos permite conseguir más puntos. Este es el primer nivel. Como veis, ha sido bastante fácil, pero la cosa se complica mucho más adelante. Por ahora vamos a seguir sin más. Como veis, pues tenemos una serie de puntuaciones y demás. Y nuestro mejor tiempo, el tiempo que hemos conseguido, nuestra mejor puntuación, etcétera. Si hemos recogido todos los bonus, si hemos hecho todas las maniobras. Es el primer nivel. Como ya os digo, es fácil, pero vamos a continuar. Tenemos tres estrellas. Es el único nivel en el que tengo tres estrellas. Así que vamos a seguir. Necesitaría estas dos maniobras. Y en eso consiste el juego. Básicamente, perdón, tenemos que ir avanzando, consiguiendo las cosas y nivel a nivel. No parece muy largo, pero sí bastante difícil llegado a cierto punto. Al menos a mí me ha costado bastante pasar las últimas pantallas. Como veis, cuando saltamos los obstáculos, hay varias maniobras que puede llevar a cabo dependiendo de en qué momento pulsemos el botón. Se controla solo con las teclas de dirección, nada más. Por ahora solo tengo que utilizar la flecha a la derecha, la flecha arriba y la flecha abajo para deslizarme. He conseguido las tres estrellas aquí. Sigamos. Y ya está. No tiene ninguna complicación. Como ya os digo, se ve mucho que viene de dispositivos táctiles y demás y que está adaptado tal cual. Como veis, dependiendo de cómo me coordine, dependiendo de cómo lo haga, me choco o lo hago algo mejor. Puedo llegar a chocarme por completo, hacerlo un poco lento o hacerlo como ahora. El problema que tengo a veces es que si haces la maniobra perfectamente, como en ese momento, te saltas de coger uno de los bonus. No sé por qué. Entonces no sé cuál sería la forma de conseguir las tres... Vale, me he saltado ahí la maniobra. No sé cuál sería la forma de conseguir las tres estrellas en niveles así, porque supuestamente tendrías que hacerlo todo para conseguirlas. En fin. Y ahí me he saltado una maniobra y es que hay que, para realizarlas, hay que pulsar hacia arriba, como ahora, pero a veces es como demasiado ajustado. A veces no hay manera de pulsar correctamente. Pero en fin. Y solo tengo una estrella. Me he saltado dos bonus. No he hecho una de las maniobras, así que estoy fatal. Vamos a seguir un poco. No será un vídeo muy largo. Como veis, es rápido y simplemente quiero llegar a la parte difícil, aunque puedo saltar directamente a esos niveles, ya que sí que... Ya que ya los he hecho. Pero... Pero en fin. Sigamos mientras hablamos. Una cosa que tengo que decir es que... Bueno, por suerte no han conservado las microtransacciones. Creo que cuando se adapta... No me parece mal. No sé qué opinar muy bien, pero no me parece mal que se adapten juegos gratuitos de Facebook o juegos de tablets al modelo de Steam, digamos, al ordenador. Aunque a veces pierden un poco el propósito, porque obviamente, por ejemplo, aquí se trata de un juego para partidas muy rápidas. Y hay veces en que cuando yo personalmente me pongo a jugar al ordenador, no espero hacer partidas, no espero jugar partidas tan rápidas. Pantallas de un minuto y demás. Puedes hacerlo mientras... No digo que esté mal. Obviamente puedes jugarlo mientras esperas, mientras haces cualquier cosa, pero no lo veo como un juego al que yo le dedicaría un montonazo de tiempo. Pero bueno, aún así, no deja de ser eso. Una adaptación de un juego de tablet. Y no está... No está mal, supongo. Por suerte han... Creo que voy a morir aquí. Es muy probable. Sí, efectivamente. Bien, el policía estaba preparado para capturarme cuando surgiese de entre los muertos. Como decía, no veo mal que se haga esta adaptación y desde luego lo que sí veo bien es que en el momento que se hace una adaptación de este tipo... Vamos a ver si así va mejor. Vale, vale. No es que vaya mucho mejor. Hola. Vale. ¿Cómo me pasé este nivel en primer lugar? Lo que sí veo bien es que se eliminen las microtransacciones. En el momento que se adapta un juego a Steam veo absurdo que conserve las microtransacciones. Hay un juego, si no me equivoco, que las conservó hace poco. Un juego que personalmente me interesaba y no llegué a a comprar por eso. Y estoy hablando de Knights of Pen and Paper. Si no me equivoco, conservó las microtransacciones y me parece un error y algo que no debería funcionar de la misma forma en Steam. Estamos hablando de, en este caso, un juego gratuito que ahora mismo se vende en Steam por 5,99€, como he dicho. Así que conservar las microtransacciones sería un error, sería un abuso, creo yo. En este caso pagas por el juego y todo el contenido que había en el juego original, aparecerá en este juego además. Por lo que han dicho los desarrolladores, vale, vamos a comprar esta maniobra que no tengo, así que debería comprarla. Por lo que han dicho los desarrolladores, en el futuro van a añadir un modo de... en el que puedes controlar al policía y también soporte para Game Pass. Ahora mismo estoy jugando con el teclado y no se puede jugar con Game Pass. Intuyo que la respuesta sería un poco mejor si pudiese jugar con Game Pass. No lo sé, a veces tengo la sensación de que no estoy... de que no me pilla el movimiento en el momento exacto en que intento hacerlo. Por ejemplo, en esas maniobras cuando pulso... ¿vale? Quería ir por abajo pero supongo que no lo he conseguido. En esas maniobras cuando pulso hacia arriba no estoy... no me salen siempre y creo que puede ser algo así. A veces creo que pulso muy ajustado y aún así no lo consigo. En fin, este nivel ha ido bastante más. Y una pega que tengo contra el juego es que no termina de explicarte... es un juego muy sencillo pero aún así no termina de explicarte cómo realizar algunos movimientos y no sé si es que son maniobras que tengo que comprar. He mirado la tienda que se puede mirar de maniobras y os la enseñaré luego pero no he visto esos movimientos por ahí. Estoy hablando de momentos como ahora, como justo ahora, en que aunque no saltes, aunque no hagas nada, te saltas uno de los bonus que deberías coger. No sé cómo puedo recogerlos si el personaje los pasa de largo, básicamente. Pero en fin, no sé. Supongo que quizá más adelante pueda saberlo. No lo sé. Tengo la sensación de que debería saber frenar o hacer algo para ir más lento y conseguir coger esos... no hay forma de conseguir más estrellas, madre mía. Y conseguir coger esos bonus pero no tengo forma. No lo consigo. No sé cómo hacerlo. Así que agradecería algún pequeño... hay un tutorial muy básico cuando empiezas a jugar en el primer nivel. Pero básicamente ni siquiera te indica lo que tienes que hacer con esas maniobras que aparecen de saltar hacia arriba para conseguir puntos extra. Así que sí, es muy básico y no es que te explique todos los movimientos. Solo te enseña a saltar, a deslizarte y a correr más rápido cuando hay una zona de esas de... como las que habéis visto en las que salen algunas flechas. Y en fin, otra cosa que quería comentar del juego es que creo que tiene una influencia muy clara que podéis... eh... que podéis... eh... observar. Y estoy hablando de la influencia en cuanto salgamos a la calle. Fijaos. Eh... la influencia de... eh... Mirror's Edge en lo que respecta al diseño de la ciudad. Vale, mucha cabriola pero nos va a pillar el policía. Y es que fijaos en los edificios y fijaos en la temática del juego. Eh... alguien... somos un... un corredor que está escapando del... de... de un policía. Y supuestamente supongo que llevamos algo. Vale, dos estrellas. Está bien. Y... supongo que tenemos que entregar algo. Igual que Mirror's Edge y la ciudad, como ya he dicho, se parece un montonazo. El estilo, el diseño de la ciudad, el color de los edificios. Supongo que es una influencia... eh... abierta. O sea, quiero decir, no creo que traten de ocultarlo. Supongo que... vale, voy a morir aquí, verdad. Estoy atrapado aquí. No creo que... que traten de... de ocultar nada. Como veis, ya estamos en... en niveles un poco más difíciles. Vale, vamos a intentar ir por aquí arriba. Irá mejor. Más que nada porque creo que es la única forma. Vale, debí haber ido por abajo ahí. Como veis, el policía corre más que nosotros. Llega un punto en que empieza a correr más que nosotros. Y la única forma de... eh... esquivarle, de darle esquinazo es... eh... hacerlo todo perfectamente. Vale, vale. Me estoy dejando muchas cosas, pero como ya os digo, no tengo ni idea de cómo recogerlas. De cómo podría frenar para... para recoger esas cosas. Vale, estoy haciéndolo bastante mal. Y... oh Dios, vamos, corre un poco. Venga. Creo que me va a pillar. Creo que si lo sigo haciendo mal, me pillará. Y... sí. Sí. Puede ser. ¿Me va a adelantar? No. Vale. Si se hubiera deslizado por abajo, eh... me habría adelantado. Haz esto. Bien. Casi me pilla ahí. Y... creo que si me pilla lo dejaré. No. Vamos a llegar. Vale. El policía se ha frenado. Podría haber entrado si hubiese querido. Y creo que... eh... creo que ahora venía a un nivel especialmente puñetero. Vamos a comprar esto. Y será el último... No. No tengo... no tengo dinero para hacerlo. Y va de sobrado. Y será el último nivel que haga. Ni siquiera os aseguro que lo complete. Y... os enseñaré la tienda y terminaremos... con... con el vídeo. Básicamente... eh... mi opinión, pues, es que... bueno, lo veo... eh... un juego entretenido. Pero creo que hay otras opciones mejores mejores como runners. Y... bueno, supongo que estoy hablando de BitTrip Runner y demás. Creo que... bueno, si os gusta, si queréis probarlo, os recomendaría probar la versión gratuita. Eh... como ya os he dicho, no sé qué incluye exactamente. No la he probado. Pero sé que hay una versión en Facebook y hay una versión en... en... para iPad y para iPhone. No estoy seguro de que haya una versión para Android. Creo que no. Pero no estoy seguro. Visitad la página oficial y... eh... miradlo a ver. Y como veis, el policía corre mucho más que nosotros. Así que, en fin. Eh... a partir de aquí la cosa se complica bastante. Y es curioso porque... eh... luego... más adelante... aparecen... eh... elementos de la historia, digamos. Nos encontramos con otros corredores y demás y... eh... digamos que la historia avanza antes de pasar al siguiente nivel. Pero creo que lo voy a dejar aquí. Como veis, estoy haciéndolo de pena. Así que vamos a pausar y voy a volver un momento al menú para enseñaros eh... lo que había dicho que os enseñaría. Básicamente, este... este primer mundo, digamos, tiene 11 niveles. En un principio pensé que esto que aparecía aquí con una X serían cosas, niveles secretos a desbloquear, pero ahora mismo creo que ya... creo que no lo son. Y... y en fin, vamos a volver. Eh... la pega que me he encontrado es que me he pasado estos primeros 11 niveles y para acceder al segundo, a la segunda ubicación, no basta con pasárselos, sino que necesito 25 estrellas en el centro de la ciudad, en la anterior ubicación, o 5000 monedas. Que no tengo y que tampoco me apetecería pagar si tuviese. Pero en fin, supongo que si lo intentas demasiado y no consigues las 25 estrellas, al menos puedes pagar. Si eres un paquete como yo y no lo consigues, puedes pagar. La verdad es que se vuelve bastante complicado y no estoy seguro de si es por la respuesta o porque desconozco los controles, pero no hay forma de... no tenemos forma de... de ver esos controles por ahora. Creo que con la actualización incluirán poder mapear los controles, pero en fin, vamos a la tienda. Y simplemente os iba a enseñar. Aquí tenemos las maniobras que podemos comprar. Son las mismas que aparecen al principio de cada nivel, así que se pueden comprar ahí según las vayas necesitando. Y es aquí donde no sé si se podrá incluir, si estará incluida alguna maniobra que nos ayude a recoger esas cosas que por ahora me estoy saltando. No lo sé. Quizás simplemente cuando hay un agujero o algo así haya que saltar antes de llegar, pero va tan rápido que intuyo que simplemente tienes que aprenderte el nivel de memoria para poder hacerlo. Aquí podríamos comprar cualquiera de esas maniobras. No voy a comprar nada ahora mismo. En dispositivos tenemos esto. Compré uno antes, pero si os digo la verdad no lo he utilizado. Tiene toda la pinta de ser el típico power-up de los juegos de Facebook y demás que puedes utilizar y que a lo mejor te dan uno al día o algo así o comprar con dinero real. Y simplemente sirve para... para... bueno... para soltar un campo eléctrico devastador para librarte del cazador cercano. Intuyo que solo lo puedes utilizar una vez. Tengo uno y no lo he utilizado. No me apetece hacerlo. Y por otro lado tenemos en equipamiento estas tres cosas bastante simples que podemos comprar. Un gorro, una bufanda, una bermuda y de nuevo no sé si esto serán cosas que se puedan ir desbloqueando. Intuyo que no. Y en fin, eso es todo. Esto... esto es Vector o Vector. Un juego de Neki que han dicho que sacarán ese contenido descargable gratuito en el que se podrá controlar al policía y añadirá algunas opciones más con respecto a controles y demás. Mi opinión ya os la he dicho. Es entretenido. No creo que le dedicase demasiado tiempo, pero creo que el control podría ser un poquito mejor. No es que sea malo, ni mucho menos. Pero intuyo como que no responde todo lo bien que querría o no siempre el personaje hace lo que estoy intentando que haga. Y en fin, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta porque me ayuda mucho para continuar. Y ya está. Eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces.